Buenas a todos, soy Zeo y bueno, como ya sabéis estamos en KOBK, ya hemos tenido la primera pelea, que no ha sido fácil, ha sido bastante durilla, si habéis visto mi vídeo anterior o mis vídeos anteriores explicando más o menos las kills que llevo y demás, pues sabréis que ha estado la pelea bastante reñida. Y bien, vamos a ver, ¿qué comandantes de arquero son los mejores ahora mismo en campo? Pues con mi experiencia usando comandantes de arquería en campo, que ya sabéis que soy full arquero, yo diría que ahora mismo en campo las mejores marchas que yo pude utilizar en el campo y que me han dado un resultado muy muy bueno son la de Boudica con Henry. Ya sabéis que Boudica tiene defensa, aumento de defensa, reducción del daño de habilidad, tiene curación, que no es la gran cosa, pero bueno, ayuda a que se mantenga un poco más viva, también nos quita de buff, que eso está muy bien, porque nos quita efectos de control, que si le damos click aquí, pues nos pone que inmune al silencio o que se quitaría el silent, desarmar y inmune a la asalación. Con lo cual, nos viene muy bien contra enemigos como Wanyu, que nos van a silenciar, entonces está bastante, bastante bien. Luego, ¿qué pasa si lo combinamos con Enrique o Henry? Pues que su habilidad activa nos va a dar reducción del daño de habilidad. Aparte, tenemos aquí más defensa, que estaría también bastante bien. Aquí tenemos que nos va a dar más daño y bueno, no está mal porque al final nos va dando un poquito de todo, nos va dando un poquito de aguante, nos va dando un poquito de defensa, reducción del daño de habilidad y se convierte en una marcha que incluso puede aguantar bien contra caballería. Yo, usando Wudika Henry, mi experiencia es que me pegaban los Neskis, me pegaban los caballos y la verdad es que se aguanta bastante bien ese daño, no te hacen un destrozo normalmente como te suelen hacer. De hecho, si les pegas de vuelta, te sale un reporte bastante bien, bastante bueno y no es mala combinación. Después, ¿cómo puedo deciros qué kills llevan mis tropas? Pues muy sencillo. Como Henry y Wudika son comandantes nuevos, que es la primera vez que los uso, aunque haya hecho pruebas con ellos, no hicieron muchas kills en esas pruebas porque eran pruebas de 100.000 tropas y cosas así. Entonces, si nos vamos a su estadística, podéis ver las muertes que han hecho estos comandantes en dos días de pelea. Wudika ha matado 7 millones de tropas, ¿vale? 7 millones de tropas. Eso Wudika, si vamos a Henry, ha matado también otros 7. Vale, pongamos que entre los dos, en vez de 14, hayan hecho 13 o 12 millones. Es muchísimo. Entre los dos, han hecho casi la mitad de kills que he hecho en Tolka VK. Con lo cual, eso me indica que es una marcha que me está aportando bastante skill y lo está haciendo bastante bien. Se están comportando muy bien, es una marcha sólida. Aunque no tenga daño en área, recordemos que Neski tampoco tiene daño en área y es de los comandantes más utilizados de caballería, si no el que más. Entonces, no tiene por qué tener daño en área para que sea bueno. No necesariamente tienen que tener daño en área. ¿El daño en área ayuda? Sí, ayudaría. Pero, ya sabéis que en arqueros, pues, tenemos otras opciones. Yo estoy usando Wudika Henry y me está yendo muy bien como marcha porque es una marcha que aguanta y pega bastante. Ya os digo que nos viene muy bien lo de quitarse el Silent. Y parece que no, pero la pericia de Henry también es muy buena porque cuando nuestra furia está al 70%, hacemos un 30% más de ataque normal. Con lo cual, haremos más heridos durante ese periodo y si no, sufrimos un 20% menos de daño normal. Con lo cual, cuando no tenemos la furia por encima, recibimos menos heridos graves y cuando la tenemos por encima, hacemos más heridos graves. Entonces, está bastante, bastante bien, yo creo, la marcha. A mí me ha gustado bastante, aunque haya gente que Wudika no le guste, que diga que no está bien. Sí que es verdad que me quejé porque le bajaron su habilidad, le reducieron el daño de habilidad que podía resistir. Y si hubiese estado como al principio, estaría incluso más rota en campo. Podría compararse, yo creo que con un Neski. Pero bueno, sigue estando bien, yo si tuviese que elegir a día de hoy un comandante a Mase A, sin duda iría por Wudika Henry, porque son versátiles los dos. Se pueden usar en campo, se pueden usar en rally ambos. Entonces yo sin duda iría por ellos y los Masearía sin duda. Luego, ¿qué otra marcha estamos utilizando en campo? O yo, ¿qué otra marcha he utilizado? Sigo utilizando la de Ciro, Ciro y SG. Ciro y SG sigue estando muy rota. En este no he podido calcular las muertes, pero más o menos, si mi Wudika Henry han hecho la mitad de kill, mi Ciro y SG habrán hecho casi la otra mitad con un poco de ayuda de Artemisa, que después contaré la otra marcha. Pero yo creo que Ciro y SG sigue estando muy rotos, sigue haciendo mucho daño. Sí que es verdad que es una marcha que vemos aquí que no tiene gran cosa, no tiene tanto aguante. Sí que es verdad que su pericia le da defensa durante 3 segundos y aumenta el ataque, pero no aguanta mucho. ¿Por qué? Porque si ponemos a Ciro con SG, se da una marcha con un daño terrible, porque es verdad que si no le pegan, te hace un daño terrible esa marcha. Sobre todo si le dejas tirar las habilidades, porque una vez que tira la primera, como que entran en bucle, porque encima Ciro tiene una pericia que le da más furia. Y SG también da furia a veces, entonces como que se retroalimenta con la furia y empieza a tirar las habilidades bastante rápido y pueden ser muy peligrosos si no se le pega. Entonces esa es mi segunda marcha, ya sabéis que bueno, hay que tener daño también para hacer kill en campo. Y si no la hacen Foku y sabes esconderla o atrasarla cuando la hacen Foku, puedes sacarle mucho partido a esa marcha. Mi tercera marcha que estaba utilizando es Arcemisa Tomiri, que bueno, Arcemisa para mí creo que tiene que estar más SEA, sí o sí. Aunque se puede utilizar 5-5, 5-5-1-1 ya es utilizable, pero para mi gusto tiene que estar más SEA si queremos sacarle todo el partido. Si la queremos como una marcha tanque-soporte, pues podemos dejarla a 5-5 y bueno, ya si más adelante os interesa más SEA, la más SEA y si no, no. ¿Y con quién la pongo? Con Tomiri. ¿Por qué la pongo con Tomiri? Pues es sencillo. La pongo con Tomiri porque yo he puesto las habilidades de Tomiri de manera que el veneno se estaquea en un 100% de probabilidad. Que ya sabéis que la buena es la cuarta. Si soy capaz de ponerla 5-1-5-5 estaría muy bien porque la segunda es de Ciudades y la verdad es que no nos interesa mucho los bonos a Ciudades porque nos vamos a tirar Rally con ellas. Y bueno, si no sois capaz de ponerla así o no tenéis suficientes cabezas y os podéis permitir ponerla 5-1-1-5, que también es bastante complicado que se ponga así, pues bueno, puede ser útil. Al final lo que buscamos de aquí es que se aplique el veneno, las cargas del veneno son muy buenas porque van a hacer que aumentemos el daño de habilidad en un 3% por cada carga. Entonces está muy muy bien porque estamos ayudando a nuestras marchas principales y a cualquiera que le pegue con daño de habilidad mientras tienen los venenos. Así que tenéis que tener eso en cuenta. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta de la marcha de Artemisia, que lo voy a comentar aquí ahora, en los talentos no tenéis que poneros tantos puntos en la furia. ¿Por qué? Porque nos interesa que Tomiri está aquí en las máximas cargas de veneno posible. Con lo cual yo aquí, por ejemplo, no me he ido a Sangre Ardiente, que otorga furia, ni le he puesto Filo de Navaja. Yo he ido a que aguante más para que reduzca el daño que toma, pero también el que genera. Y me he venido aquí para las curaciones, porque ya sabéis que Artemisia se quita vida a sí misma. Me he venido aquí a la reducción del daño recibido de habilidad. Y aquí, pues en vez de irme a la furia, me he ido más por el daño. Tema daño. Con lo cual, el daño que podríamos perder por aquí, porque generamos menos, al final lo generamos por aquí. Y se convierte en una marcha que aguanta bastante y encima no pega poco porque tiene daño en área, recordemos. Y también no me he venido aquí que reduciría el daño recibido, porque debería pasar por el de la furia. Y bueno, no me parecía tan importante reducir el daño recibido en el siguiente segundo, que sería un turno. Y por ponerme todos estos talentos que al final dan velocidad de marcha, defensa, pues he prefirido ponérmelos por aquí. Y así me ha funcionado bastante bien Artemisia Tomiti, la verdad, me está dando buenos resultados. Los talentos de Ciro, si queréis, también los voy a enseñar, que estarían por aquí. Estos son los talentos que yo estoy utilizando. Yo utilizo poder latente porque Ciro hace daño adicional, con lo cual viene muy bien porque tiene varias habilidades de daño adicional. Entonces hace bastante daño. Yo lo llevo así a Ciro y va de principal con ISG. Y los talentos de mi Budika, que lo expliqué en el vídeo de Budika, pero lo vuelvo a explicar aquí. Yo los tengo con naturaleza feral, porque Budika hace muchísimo daño cuando tira la habilidad. Y si Henry tira la habilidad también le da tiempo, muchísimo daño los dos a la vez. Con lo cual lo que queremos es que tienen la habilidad lo más rápido posible en campo. Entonces estos talentos me parece que son los más óptimos para que hagan el mayor daño posible. Y encima si tira la habilidad a Henry lo más rápido posible, nos está reduciendo el daño de la habilidad mucho antes. Y podremos parar algo de daño también. Así que esto es lo que estoy utilizando yo. Son tres marchas de arquería. Sí que es verdad que, bueno, podemos elegir otras marchas más. No digo que si no tienes estas marchas no puedas jugar con arquero. O sea, si tienes otro, siempre digo, tienes que saber aprovechar lo que tienes. Si tú ya subiste a Nebu, porque por ejemplo yo también tengo a Nebu, pero no lo he usado en campo. ¿Por qué? Porque tengo otras mejores. También tengo a Gilgamesh, tampoco lo he utilizado en campo. Entonces tienes que saber qué marchas tienes que utilizar. Si tú subiste a Nebu o lo tienes 5-5-1-1 y no tienes otra cosa, pues puedes seguir utilizándolo con ISG. Puedes seguir haciendo combos que te van bien. Si tienes a Ranset y lo quieres seguir utilizando, lo puedes seguir utilizando. Le pones ISG detrás o Artemisa o el que tengas. Pero os estoy diciendo los combos más óptimos que yo veo a día de hoy, como está el meta ahora mismo. Los combos más rotos son esos tres que he dicho, a mi gusto. Podemos añadirle más combos si queréis. Pues si te sobra el Ranset Nebu, puedes poner un Ranset Nebu. Así tienes un poco de aguante y daño en área que daría Nebu. Y así tendrías 4 marchas, si te puedes permitir. La quinta podría ser un Trajano con E.T. Ferla, un Trajano con Mulan, un Trajano con lo que tengas tú. Que te sea una tropa de soporte. O como puedas ir combinándolos. Pero a mi gusto, y como he probado yo las marchas de hoy, yo creo que serían en el orden Budika Henry. Son las más importantes ahora mismo, Budika Henry, sí o sí. Yo tendría también a Zero ISG, me parece una marcha terrible, hace un daño muy terrible. Entonces hay que tenerla, yo creo que sí o sí, si buscas Kill Point. Aunque la hagan Focus, tienes que saber esconderle un poco. Y Artemisa Tomiris me sigue pareciendo una marcha súper útil. Sí que se pueden combinar, por ejemplo, Budika con Artemisia. Puedes hacer algunas combinaciones si no tienes a Henry, por ejemplo. Puedes hacer algunas combinaciones y dejar Budika-Artemisia. O Budika ISG, por si tampoco tienes otra cosa y ya tenías a ISG demasiado. Pues al final puedes hacer esas combinaciones. Pero ya os digo, esas tres marchas que he utilizado, a mi me han hecho un montón de Killen en muy poco tiempo. Y esas serían las mejores marchas de Arquero a día de hoy. Así que nada, espero que os guste este vídeo. Ya sabéis que soy main Arquero. Intentaré hacer vídeos de caballos. Obviamente siempre me informo. Aparte de que no tenga yo el Comandante. Siempre pregunto a gente que los tiene, que me dé su propia experiencia. Porque yo puedo ver más o menos los que se usan. Yo puedo saber qué Comandante está en el meta y qué no. Pero a mí me gusta saber opiniones de gente que lo está usando. Cómo lo ven ellos. Cómo los usan y cómo los sienten. Entonces intentaré hacer vídeos de los mejores de caballería y de infantería que se están utilizando. Aunque me hago una idea de cuáles son. Porque estoy harto de luchar contra ellos y verlos en campo. Pero igualmente preguntaré a gente de la Alianza que son expertos con ellos y los usan día a día. Espero que os guste el vídeo. Un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal. Y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Abraham, Gómez, Manuel Jesús, Fernando Fs, Stuproject, Mapachón, Rosberg, Camus, Momo, Zeu, Snoopy, Ale, Akeri, Teresa, Luismi, Martín, Jeffrey, Broly y Lira.